Cuba es esa mezcla hermosa de africana y español, es una puesta de sol, la flor de la mariposa. Noche con sabor cubano fue uno de los eventos culturales dedicado a Cuba desde Bélgica. Otra muestra solidaria con la patria se produjo en Bruselas, frente a la sede del Parlamento Europeo, donde cubanos residentes en Bélgica, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, proclamaron su respaldo a la isla y exigieron el cese del bloqueo norteamericano a la nación caribeña. Jornada por Cuba incluyó la realización de múltiples actividades, una gran mayoría de estos espacios liderados por mujeres. Vengo representando el canal Juntos por Cuba de los cubanos residentes en Europa y vine aquí porque hay que alzar la voz, porque en este periodo de pandemia, donde se arreciaron las medidas contra nuestro país, donde no podíamos siquiera comprar respiradores para salvar vidas, entonces los cubanos nos tenemos que unir y tenemos que decidir y alzar la voz y decir basta abajo de este cruel y asesino bloqueo. Y esa plaza de Luxemburgo, que es una plaza importante en Bruselas, está frente al Parlamento Europeo, se llenó de banderas, de colores y hubo intervenciones muy importantes. Allí intervinieron eurodiputados que nos defienden en esa Eurocámara, intervinieron por supuesto amigos de la solidaridad que acompañan a Cuba en todas sus batallas y también hubo intervenciones muy emotivas, muy sentidas, de muchos cubanos que viven acá en Europa. Y al estar allí mi corazón se llenó de júbilo, de orgullo, al encontrarme con tantos cubanos de Bélgica y también de toda Europa, de Alemania, Italia, Francia, España, entre otros, además con el apoyo de los países de Sudamérica. Te quiero Cuba. Late Cuba desde Bélgica, donde hijos de ambas tierras guiados por el amor y la solidaridad, defienden la soberanía de la isla, a la que una cruel política norteamericana intenta bloquear las esperanzas y una vida digna para su pueblo. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.